Preguntamos ahora, pero casi que te lo he puesto 20-21. Año pasado, me parece. Así que ahí le tenemos a Juan Zamorano, hombre de taekwondo. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a la masa para Deportes Radio. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien acá, contento de tenerte acá una vez más. ¿Ganaste el Newbery el año pasado o el anterior? ¿Quién gana? El anterior me parece que fue. Ah, también dudás vos, estamos en el horno. Pará, si no te acordás vos, estamos en el horno, lo dijo más. Estoy casi seguro, casi te apuesto a vos, que fuiste a recibir la estatuilla que fue en el 21. Sí. Bueno, si ustedes lo dicen, porque soy de memoria frágil para estas cuestiones, así que confío en ustedes. Aparte, estoy casi seguro que el año pasado estaba viajando por algún lado, porque siempre que queremos engancharlo está viajando, así que fue en el 2021. Ahí también, embajador de la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo ahí en la Escina del Arte el lunes, entregando premios, también junto con Jacinta Martínez Rancese, nadadora artística con síndrome de Down, ella también participando activamente de la entrega de premios, así que bueno, ahora un ratito iremos mencionando todos los ganadores, Jorge Neuberi de plata, el bronce se lo llevó un tenista, el nombre se me cuesta, Serúndolo. Serúndolo. Pero bueno, no fue el oro en este caso para el deporte adaptado, pero que sí tuvo su participación, y haremos la mención luego de cada una de las federaciones, y quienes participaron y ganaron. Pero bueno, ahora es momento de hablar con otro medallista, con Juan Zamorano, como decíamos en el inicio de la charla. Bueno, primero, aquella recordadísima medalla dorada, perdón, de bronce, en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en el último segundo contra un kazajo, que ha sido dos veces campeón del mundo, una pelea tremenda, y en el último segundo, patada, impresionante, gana victoria de Juan Zamorano. Pero el hombre, parece que le gusta jugar con los nervios del público, de la gente, le gusta la atención, y llevar todo hasta el último segundo, y como hemos visto y también recordado ayer y antes de ayer, en las redes para deporte, que estamos poniendo una vez más todas las medallas y todos los grandes momentos, bueno, el tipo perdía 20-17, no, no, 20-16, y faltando tres segundos nada más, tres segundos, uno, dos, tres. Faltaba esto nada más, dos patadas, victoria contra el cubano Michel Suárez, 21-20. Bueno, Juan, contanos qué significa esta medalla dorada, y otra vez, ¿no?, ganándola, hay un mensaje ahí también, me parece, ganándola en los últimos segundos, en el último instante. ¿Qué mensaje hay ahí también en ese aspecto? Bueno, yo creo que pasa que en la lucha, cuando se pone así muy intensa, es como que el rival ya piensa que ganó, y yo soy peleador y yo peleo hasta el último segundo, más hablamos con el entrenador cuando salimos, y siempre falta mucho tiempo para nosotros, y en realidad no es que falta mucho tiempo, en realidad que nosotros decimos que falta mucho tiempo todavía para llevar la calma hasta los últimos segundos, porque todo puede pasar, y yo creo que el rival ya piensa que ya ganó, entonces ya no pelea, es como que ya afloja, y entonces nosotros nos ponemos cada vez más intensos, y lo leemos a eso, yo lo leo adentro de la lucha, cuando el contrincante ya deja de pelear, o porque te amada, o porque ya empieza a correr por adentro del ring, ya no pelea más, entonces yo creo que es ahí donde nos ponemos más fuertes, y sabemos que lo podemos ganar. Después, bueno, queda en el tiempo, donde metemos, enganchamos justo el punto, que nos da la patada ganadora, ¿no? Pero bueno, yo tengo esas cosas, yo no dejo de pelear nunca, entonces yo creo que por eso en Tokio pasó lo mismo, cuando se ponen muy rígidas las peleas, muy intensas, yo sigo, sigo buscando, sigo todo el tiempo buscando el punto, y por eso que queda casi a margen de que ya el reloj termina, y entra justo el último golpe, y que nos da la ventaja de ser ganador, ¿no? Juan, ¿te pasó al revés? ¿Cómo? Porque la verdad que festejamos dos veces, con medallas muy importantes, y victorias tuyas, ¿te pasó alguna vez al revés, de perder en el último movimiento de la lucha, o en los últimos segundos? No, porque yo siempre pienso esto, que si tengo que perder, si pierdo por 10 o por 20, pierdo igual, entonces todo el tiempo tenés que estar peleando, todo el tiempo pelear, siempre tengo la dicha de ir perdiendo siempre todos los rounds, entonces siempre tengo que estar peleando aparte, para empezar a levantar en los puntajes, que no, para que se nos dé el favor, después podés ganar, entonces como que nunca estamos, bueno, creo que muy pocas las veces que nosotros en el marcador vamos adelante, y podemos, te digo, ganar relajados, como quien dice, siempre estamos buscando los puntos, porque siempre arrancamos perdiendo, entonces es un imán que tenemos ahí. Pero arrancás perdiendo no porque quieras, sino porque, bueno, tu forma de lucha también hace que el rival pueda impactarte de otra manera, ¿verdad? ¿Te haces espacio? Obviamente, obviamente, pensar que yo tengo 42 años y estoy peleando con pibes de 20, 25, 19, 18 años, o sea, yo por ejemplo, al cubano, a este chico de Cuba, me lo había cruzado hace, no sé, dos años atrás, también lo había ganado, pero no peleaba como peleaba ahora, entonces yo también me encontré con una sorpresa dentro del rim, no es que él solamente se llevó la sorpresa de que yo le metí el último punto y ganamos. O sea, ellos van mejorando y, bueno, te estoy encontrando con cositas nuevas. Entonces, como que, bueno, por eso tampoco dejamos de entrenar, siempre estamos constantemente entrenando, porque sabemos que después las luchas se van a poner más agresivas y más intensas ahí adentro. Ya te ganaste fama, ¿sí? Tal vez con este segundo combate dentro de tus rivales, che, guardas a Morano, porque hasta el último segundo el tipo te la pone. Y yo creo que sí, yo creo que yo ya vengo hace rato con ese dilema, ¿no? De que, por ejemplo, antes yo me paraba ahí adentro del tatami y es como que no me respetaba. Y yo creo que hoy ya marco una diferencia. Yo creo que después de lo que pasó en Tokio empezó a marcar una diferencia. Cuando me paro adentro del rim. Y que también los contrincantes saben que soy un problema, porque no dejo de pelear nunca y estoy todo el tiempo buscando de ganarles. Entonces, como que no se pueden relajar. Ahora, si se relajan o se van del combate, también tienen un 50% que lo van a perder. Siempre intentás que no se te vaya en el marcador, ¿no? O sea, que sabés que con dos patadas podés pasar al frente. Porque si te van 20 puntos de ventaja, te llevan 20 puntos, por más que tires 74 patadas, no vas a poder. Y claro, siempre tratamos de mantener el marcador lo más cerca posible. A veces se va a morir a uno. Entonces, miramos el reloj y nos quedan dos minutos y medio. Sabemos que la mitad de la lucha ya nos puede tratar. Trataremos de que no sume más. O que sumemos parejo. Porque si no nos vamos a alcanzar, no nos va a alcanzar el tiempo. Estamos dos días para alcanzarlo. Todo esto que contabas, claro, todo esto que contabas, Juan, ¿tenés tiempo para analizarlo vos o es algo que te viene de afuera de tu cuerpo técnico de trabajo? No, ya viene de afuera. O sea, nosotros lo trabajamos en el decir, bueno, cuando hacemos las luchas en el Senar, que nos juntamos y hacemos las luchas, los combates, siempre ponemos un reloj, un marcador donde decimos, bueno, dale, empiecen a pelear. Claro, entonces, más o menos, vamos viendo, vamos calculando. Pero bueno, a veces pasa que la lucha es muy diferente, es muy distinto. Ahí no tenemos el único reloj que hay, que vemos ahí. Y también especulamos que no se nos complique más. Porque también si el peleador se cierra, ¿cómo hacemos? Estamos complicados. Corregime, cinco minutos, ¿no? Sí, es un de cinco minutos donde puedes pedir cada lado, cada esquina pide un minuto de descanso, que es ahí donde quedan las estrategias los entrenadores. Estamos hablando con Juan Zamorano, para el taekwondista, ganador de la medalla dorada en Santiago 20-23. Contando un poquito, esto la ganó en los últimos tres segundos, consiguiendo cinco puntos y venció 21-20 a su rival cubano, Michel Suárez, que había dicho lo mismo en los Juegos Paralímpicos de Tokio, con la medalla de bronce. Yo tuve la posibilidad de ver varias de las peleas y el tema de los rincones, ¿no? De cómo hablan los entrenadores. Nombralos, por favor. Son dos entrenadores muy importantes que tiene Argentina, así que te dejo ahí vos que los menciones. Tarabureli también, así que son dos de los que estaban. Nombralos, por favor. Y Martín Cío. ¿De nuevo? No se escuchó. Gabriel Tarabureli y Martín Cío. Yo le vi a Martín Cío ganar ocho puntos. O sea, le pedía, sí, y yo se lo dije, le pedía al juez revisión de alguna patada, de algún movimiento, y en todas se lo dieron. O sea, en otros combates ganó puntos, era impresionante. No se le escapaba una. Sí, pensá que tenemos dos entrenadores espectaculares donde trabajamos bien, uno es más estricto que el otro en diferentes ámbitos o en combate o físico o en lo que fueran, en estrategia. La verdad que se trabaja muy bien. Trabajamos mucho lo que es la pechura electrónica antes de ir a los juegos. Se trabajó mucho el físico. La verdad que se trabajó mucho para que podamos conseguir el resultado. También tenemos la posibilidad de que Martín estudia mucho los rivales. Entonces ya te va diciendo también un poco, che, mirá, Juan, vos tenés estos tres que te pueden tocar. Vamos a mirarlo un poquito. Cambiemos acá, cambiemos allá. Y bueno, y así con nosotros, chicos, ¿no? Trabajamos todos de la misma manera. Me quedó una duda. Recién mencionas a la pechera electrónica, ¿sí? ¿Es con el impacto en la pechera o son los dos jueces que están afuera los que marcan los puntos? No, no. En nuestro caso es el electrónico. O sea, las electrónicas hacen contacto con el chalet y marcan. Van dando los puntos. Lo único que te da es el adicional que son los giros. Es un punto que te lo dan de afuera. Ok, bien. Por eso no lo detecta obviamente la pechera. No, no, no. No, porque siempre para el electrónico va a ser dos puntos, dos puntos. Entonces cuando vos metes una patada con un giro, el coach, si el árbitro no lo pide, el coach lo pide, se lo pide al árbitro, entonces el árbitro da la orden a la mesa y se lo da ahí. Eso lo pudimos observar. Ahí te preguntaba recién, Ariel, el tema, aparte de tus entrenadores, vos sos también de estudiar a los rivales, ¿te gusta analizar a cada uno de ellos? No, yo mucho en ese sentido no, porque como ya conozco por dónde vienen, entonces como que no los necesito estudiar mucho. Sino con los entrenadores, cuando ellos dicen bueno, chicos, hoy vamos a mirar en esta lucha porque se viene jodida la llave, puede venir jodido, entonces vamos a ver en qué cambiaron. Vemos las peleas que por ahí ellos entraron, que nosotros no fuimos, vemos cómo trabajan y nosotros los podemos complicar. En ese sentido, sí, pero no soy una persona de estar todo el tiempo mirando la pelea, ponerle de Cuba, ver cómo está el cubano, cómo pelea, o México. No, no, porque primero que tengo muy poco plazo de descanso, entonces trato de rastrojar mi cabeza y sacar lo que es el taekwondo cuando descanso. Entonces no, no, pero a la hora de que el entrenador lo pide, sí, lo tomo con seriedad como todo, porque es un trabajo más, ¿no? y bueno, entonces sí, los miramos, los estudiamos, vemos y listo, y terminó ahí. Entonces ya sabemos qué es lo que, cómo tenemos que trabajar para poder bloquearlo. Después, bueno, obviamente, como te digo, nosotros podemos ver una cosa y por ahí el peleador cambió algo y bueno, y se puede dar que podemos ganar o no, pero no es por no haber prestado atención o no haber entrenado o nada, sino es que porque por ahí ellos también van cambiando algo. ¿Ariel? ¿Te cuesta, recién hablábamos de la concentración que tenías, de cómo trabajabas con tus entrenadores en momentos específicos analizar a cada uno de los competidores? Entre pelea y pelea, ¿tenés un tiempo de recuperación? ¿Te cuesta recuperarte cuando terminás un torneo? Me imagino que es una disciplina que va dejando sus huellas después de cada competencia. Sí, la verdad que sí, me cuesta un poco más de la recuperación depende como también como haya sido el combate, si fue que hubo muchos choques, muchos golpes, me cuesta recuperarme. También yo tuve una operación de la rodilla derecha, entonces como que por ahí termino con dolores, más que nada inflamación y muscular. por ejemplo nosotros ahí aprovechamos que estábamos en la villa de Santiago que estaba en el policlínico y bueno, aparte, una vez que terminamos los combates fuimos al policlínico, me llevaron los entrenadores para que haga la pileta de frío, masaje, me pusieron unas botas para la recuperación, lo hicimos los dos días, dos días y medio o tres días que estuvimos ahí para ayudar a recuperar rápido, entonces como que llegás un poco más entero, pero sí, me cuesta bastante ya recuperarme, ya no me recupero como antes tan rápido. Le decimos a la gente, bueno, en tu caso en el para-taekwondo, si bien se divide por peso, bueno, también están las distintas categorías, bueno, vos pariste un accidente, tu brazo derecho y cada rival también tiene una discapacidad distinta, te conviene, hay una estrategia también, es lo mismo combatir con uno que tiene los dos brazos, que le falta un brazo, le entras, tal vez a vos te entran más fácil por el lado derecho porque tenés menos posibilidad de tapar, ¿cómo es esa estrategia también, ese juego? Bueno, ahí es donde estamos encontrando el problema, porque yo busco entrenar siempre con chicos convencionales por ese motivo, porque vos si te pones a fijar, la mayoría de todas las finales que hay hoy por hoy son todos con chicos que tienen dos brazos, prácticamente, o falta la mano nomás, o sea, tienen todo el antebrazo entero para arriba y la otra mano entera, entonces, a nosotros nos cuesta porque tenemos que mover todo, girar todo el cuerpo para tapar el hueco que dejamos nosotros, ellos te cubren los brazos así y tienen que moverlo mucho o patearlo mucho para poder abrir esas guardias, a veces se puede, pero a veces también es complicado porque no te abren las guardias y no entras en el punto ni por casualidad, entonces, por eso yo entreno mucho con los convencionales, hago muchas luchas con convencionales, si bien también entreno con chicos de para que son mis compañeros, pero como también hay mucha diferencia en el peso y todo, también es como que a veces tengo miedo de lastimarlo, entonces, no trabajo cómodo, en cambio con los convencionales yo sé que los puedo patear porque ellos tienen los dos brazos y mal que mal, ellos varean, o sea, no les voy a romper solamente un solo brazo, tienen los dos, entonces se pueden mover. Lo rompo todo, no lo rompo. Y si le rompes uno, que vayan al para después. Claro, lo sumás. Escuchame, ahí nombrás a tus compañeros, bueno, no fuiste solo a estos juegos, Argentina fue con cuatro peleadores, Facundo Novik, Leandro Fernández y Miguel Galeano también, así que, que también tuvieron sus combates, que ganaron, estuvieron cerca de pelear ahí, de lograr una medalla de bronce en algunos de los casos, pero bueno, no solamente estuviste vos, sino que fueron cuatro luchadores, cuatro peleadores muy importantes que dejaron muy bien parado a la Argentina. Sí, la verdad que yo estoy muy contento y los felicito mucho a los chicos porque, por ejemplo, para Miguel y para Leandro fue el primer juego, el de Santiago y la verdad que pelearon una maravilla, o sea, a mí me encantó cómo se pusieron ante el rival, pusieron su estrategia, su combate, la verdad que muy orgulloso de ellos y bueno, Facu que se ha experimentado también y estuvieron cerca y a Facu se le escapó con muy poquito y a Leandro también y nada, te queda como una sensación amarga en la garganta porque si bien todos trabajamos de la misma manera, todos nos ayudamos entre todos, yo tenía mucha esperanza de que los cuatro podíamos traer medalla y yo se lo dije a ellos y que bueno, que se les escapara por tan poco, nada, me sentí un poco mal también por ellos porque también me puse en el lugar de ellos y uno le pone toda la garra, toda la fuerza y que no se le termine dando pero bueno, hay que seguir y esto es así, lo bueno de esto es que te da revancha todo el tiempo. Bueno y ahora, no sé si en París lo tomás como una revancha porque en realidad te ganaste, te subiste al podio pero bueno, entiendo que te quedó el gustito, estás dulce con las doradas, entiendo que ahora se viene París, falta menos de un año y bueno, y tu foco entiendo que va a estar puesto ahí. Sí, la verdad que sí, el foco mío a partir de ahora empieza a ser París, todo lo que sea, entrenamiento, viaje, lo que haya, preparación, todo va enfocado al clasificatorio primero y bueno, y después vendrá París. Bien, ¿cuánto falta para la clasificación? ¿O está más o menos cocinado? No, creo que en marzo, abril creo que está la clasificación para los Juegos y bueno, y después ver si entramos que seguramente y no, París, a prepararnos. ¿Qué posibilidades hay de que haya más de uno, que no solamente estés vos? ¿Cómo está el resto? No, los chicos también, o sea, vamos a trabajar para meternos los cuatro, eso es más obvio, después como te digo, va a estar en el día, en quién les toca a quién y cómo vengan las llaves y bueno, y cómo estés muy iluminados ese día, porque también la suerte cuenta un poquito de cada lado, ¿no? Y esto pasa como en el judo, ¿no? En un día se define todo, o sea, acá arrancás a la mañana y entre un combate y otro tal vez pasa una hora, hora y media o un poquito menos y como bien decís, es el día. Claro, es el día, nosotros empezamos y terminamos en el mismo día, que eso es lo bueno también, porque al generar tantos machugones y tantos golpes, imagínate si tenés que al otro día para terminar, no te veo. Dejan todo. Al otro día, es ese día. Claro, entonces está bueno, porque empezamos y terminamos en el mismo día. Ah, si es al otro día va a la mitad, la otra mitad queda en el policlínico, queda en el policlínico ahí tirado en la pileta. Juan, bueno, debemos avisarte que esa vez estás nominado, ¿sí? a los Gran Hermano, ahora ya que arranca Gran Hermano la semana que viene, estás dentro de los ocho deportistas, que la gente va a empezar a votar, empezó a votar como el deportista argentino de los Juegos para Panamericanos, definidos por deportes que hayan ganado medalla dorada y dentro de esos deportes el que mejor le haya ido con las medallas doradas. En el caso de Taekwondo ganó medalla dorada y vos sos el representante, así que mañana tus semifinales con Araceli Rotella de Atletismo que ganó dos medallas doradas, con Gustavo Fernández, tenés pesos pesados también ahí, que ganó dos medallas doradas, y con la dupla de Maxi Gómez y Sebastián Tolosa. Así que ahí vale todo, ¿no? Hay que mover el gremio del Taekwondo, del Parataekwondo, Amigos, todo el sindicato, ahí lo pueden mover a través de las redes sociales, así que mañana a la tardecita arranca la votación y el ganador de la votación que está en este momento más el ganador de la votación de mañana irán a la final y el público va a votar, va a elegir al deportista argentino de los Juegos y se va a llevar la etapa de Paradeportes del mes de noviembre. Así que prepárate para mañana. No dejes todo el último caudal de votos para los últimos tres segundos de la votación. Claro, claro, claro. Si capaz. Ok, la gente ya me ayuda, que me ayuden, se los voy a agradecer mucho. Así que prepárate porque mañana aparece la portada y en las historias de Paradeportes empieza la votación. Elige la gente. Buenísimo, entonces, estaremos preparados para eso. Es un nuevo desafío y lo vamos a tomar. Perfecto, ahí vamos a ver todo. Bueno, Juan, queríamos charlar con vos. Te íbamos a llamar la semana pasada, pero bueno, estuviste también afuera ahí compitiendo, no paraste. Entiendo, bueno, que ya ahora diciembre empiezas a relajar un poquito más. Sí, ya ahora arrancamos con las vacaciones. Nos dieron unos días de descanso. En total, es un mes que dejamos de pelear hasta arrancar el 15 de enero, más o menos. Tenemos un mes de descanso, vacaciones para despejar, estar un poco con la familia porque ya es una vez que arrancamos al 15 de enero, me parece que no se para más. No para más. Bueno, Juan, agradecerte, la verdad un placer como siempre hablar con vos, verte, te seguimos por supuesto en Paradeportes permanentemente y a través tuyo extensivo el saludo a todo el equipo, a Facundo, a Leandro, a Miguel, a los entrenadores, la verdad que bueno, agradecimiento también por la atención que tuvieron con Paradeportes en Santiago de Chile y bueno, feliz de poder hablar con vos aquí una vez más. Bueno, muchas gracias, el agradecido soy yo, me imagino que ya tengo dos votos, los de ustedes dos. Claro, la presión. El más rápido de todo, con la rapidez que ganan las peleas en esos tres segundos sacó dos votos de la galera, muy bien. en el último segundo de la nota ya no durmió ahí, me metió. Bueno, muy agradecido, gracias por estar con nosotros, por hacernos la nota, por viralizar el deporte, que la verdad que nos hace falta y demasiado. Y bueno, gracias por estar, gracias a la gente que me sigue en las redes, yo me alimento de mucho de todo eso, de la gente que me sigue, de ustedes, que me ayudan, de mi familia, y la verdad que bueno, haciendo lo mejor que se pueda, quiero dejar una buena huella en lo que es el parataekwondo y yo creo que lo estamos logrando, así que nada, seguir trabajando, París es lo que viene, así que no se relajen porque va a haber mucho más y bueno, vamos a ver si lo podemos definir antes los tres segundos. Vale, perfecto, impecable. Mientras lo definas, mientras lo definas, hacelo cuando quieras. Sí, sí, defendilo cuando quieras. Definilo cuando quieras, sí, no pasa nada, contale, ¿Tarés? Preparamos un cardiólogo o algo cerca y no pasa nada. Así que lo vamos a disfrutar. Te mandamos un fuerte abrazo, saludo grande a la familia y gracias por todo, Juan, un placer hablar con vos. Muchas gracias, saludo para el juego y a todo el equipo. Muchas gracias. Y así pasó, Juan Zamorano, medallista dorado en los Juegos Paraparicanos de Santiago 2023 y tres y tres.